Qué bueno que se armé un ambiente bonito como para tocar y que la gente escuche, que es lo principal de la música. Se nos fue a la ciudad, niñita de miel y se quemaron las notas, las canciones y el papel arrancando del cruel destino que fue envolviéndonos en amores que no vimos florecer y se fue sollozando su alma de bastardo la piel va degastando los frenos de este salto con los pies en el barro mirando el charco en alto hablando por hablarnos despidiendo el amargo muñequita de palmas entregado sin fe a la muerte de pie acabaron los prejuicios las niñas se vieron bien y aplastados en el callejón de papel dibujamos realidades que escaparon de este tren y arrancando las ramas de este árbol de esperanza y la estrella se lanza contra un muro de llamas mujercita de palmas de este amor de arma blanca lo de fuego sin causa destruye la mirada La, 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 la...